Tercera medición a los 25 minutos sigue siendo el 17 de junio del 2013 Estamos en el exterior, el termómetro midiendo el exterior por donde sale el aceite ya a 68 grados Si más o menos, en el interior ya llegó a 93 grados Disculpen ustedes, fue el vapor Se empañó 193 grados Y sigue la estructura manteniendo su rigidez No hay mayor expansión Ni nada por el estilo Seguiremos informando